Bienvenidos a otro video del inversionista inteligente, mi nombre es Chris Patiño y el día de hoy les voy a mostrar a ustedes como puedes hacer un upgrade de sus tierras aquí en el proyecto de Belhalla y también les voy a explicar un poquito los beneficios de hacerlo si te gusta contenido como este de Belhalla, te gustaría ver más videos en el futuro no se te olvide darle like, suscribirse a nuestro canal y darle click a la campana para poder notificarte la próxima vez que nos hacemos un video bueno para empezar tenemos que ir aquí a la página principal de Belhalla puedes ver que es delhalla.io y lo que tenemos que hacer es ir aquí al metaverse llegamos aquí al metaverse y esto nos va a cargar algunos centímetros más tarde y aquí ya nos cargó una plataforma muy bacana, muy bien hecha para ser honesto con ustedes me gusta mucho y aquí ya vamos a ir a start puedes ver que aquí tiene los cofres que ellos tienen a la venta y ahora lo que tenemos que hacer es conectar nuestra wallet de MetaMask ok vamos a ir aquí donde dice connect wallet vamos a darle aquí donde está la foto de MetaMask y después esto va a conectar automáticamente nuestra billetera estén seguros que están debajo de la red de velas porque usted va a tener que tener sus tokens en la red de velas para poder hacer la actualización de las tierras si no lo tiene en la red de velas no lo vas a poder hacer si tienes los tokens de SCAR en su red de Binance porque ahí fue donde a usted le tocó que comprarlo pues yo tengo un vídeo mostrándole a ustedes cómo hacer el bridge la se puede encontrar aquí en el canal también hice un vídeo mostrándole a ustedes cómo puedes comprar el token de SCAR a través de PancakeSwap para después poder hacer el bridge y pasárselo a la red de velas que ya no va a dejar hacer el próximo paso que es hacer la actualización como ves aquí en la red de velas yo tengo 3000 SCAR listo para poder hacer el upgrade si ya tiene los tokens en su red vamos a ir aquí donde dice items puedes ver que yo tengo dos diferentes tierras tengo una tundra y también tengo un Crystal Highlands así que vamos donde dice item para poder hacer el upgrade le tenemos que dar a la tierra y aquí le da usted el botón donde dice rank up vamos a ver cuánto nos cuesta para poder hacer el upgrade de Crystal Highlands nos cuesta 4596 y debido a que no nos dejaron pasar todo el SCAR que nosotros teníamos no iba a tocar que hacerlo en dos transacciones me va a tocar que hacer una actualización para Tundra que nos cuesta 2757 SCAR ahora aquí hay algunas cosas que usted tiene que notar a la hora de hacer el upgrade en este momento hay un descuento de 50% y cada semana este porcentaje de descuento va a reducir por 10% así que esta semana es 50% empezando mañana yo creo que se va a reducir a 40% después 30% 20% 10% hasta que esté al precio normal así que obviamente haciendo el upgrade de sus tierras ya es el mejor momento para hacerlo porque te va a costar menos otra cosa que usted tiene que entender aquí es que al momento de usted hacer el upgrade no es 100% seguro que sea exitoso puede que tenemos un 90% de chance que esta transacción sea un éxito si por alguna razón la transacción falla que yo he visto que ha pasado con personas hasta en el primer upgrade pues nosotros vamos a perder todo el token SCAR y vamos a tener que intentar de nuevo así que vamos a darle rank up y después que hagamos esa transacción si es exitoso o si no es exitoso le va a explicar a usted las recompensas que usted va a ganar a través de hacer este proceso así que vamos a darle rank up puedes ver que aquí tenemos la imagen de management rank nos están diciendo que confirme la transacción nos va a costar .29VLX quiere estar seguro que si tiene suficiente VLX en su cuenta para poder hacer la transacción y para comprar el VLX yo le voy a mostrar a usted como se puede hacer en otro video aquí ya estamos llegando y creo que fue un éxito excelente así que ya puedes ver que pasamos de rango 1 a rango 2 y todos estos stats también subieron así que vamos a darle a continuar puedes ver que ya redució de 90 a 80% de éxito y lo más que usted lo vaya haciendo más va a bajar ese porcentaje de éxito que usted puede tener para poder hacer el próximo upgrade necesitamos 2757 SCAR que no lo tenemos en este momento todavía lo tengo en la red de Binance así que yo lo voy a hacer tal vez esta noche o mañana me paso más tokens ya que yo sé que cuesta por ahí 6 dólares para yo poder pasármelo de una red a la otra ya puedo planificar mejor bueno ahora que actualizamos la LANDS puedes ver que ya tengo 2 estrellas mientras que mi Crystal Highlands aún tiene 1 en lo máximo que usted puede hacer el upgrade son 10 veces o sea que usted puede subir esto a 5 estrellas después la sexta estrella se va a volver roja la séptima roja, octava roja hasta que todas las estrellas queden rojas y eso significa que usted ha llegado a nivel 10 en sus tierras por un tiempo ilimitado de 30 días el equipo de Valhalla va a dejar que usted actualice su tierra hasta 15 estrellas y eso es algo que después que eso ocurra ellos no van a dejar que usted lo haga en el futuro así que si quieres tener una de las tierras más raras uno de los activos más raros en todo el juego recomiendo participar en eso bueno ahora pasemos aquí a los rewards de las tierras vamos a hablar sobre esto rápidamente en el momento de que usted haga el upgrade de su tierra de 1 a 2 estrellas usted va a empezar a recibir recompensas bueno ahora aquí puedes ver que con 2 estrellas yo hasta generando 33 dólares y estos 33 dólares ellos me lo van a pagar a través de token de SCAR puedes ver que en este momento ya he generado 22.69 SCAR con tan solo pasar mi tierra de 1 estrella a 2 y estas recompensas se van a pagar a través de 270 días ahora déjeme explicarle a ustedes que es lo interesante es que si yo hago otro upgrade digamos de 2 a 3 estrellas estas recompensas se acumulan o sea que yo voy a recibir los 33.33 dólares y también voy a recibir los 37.50 ahora digamos que en el caso que usted actualiza su tierra hasta nivel 5 usted va a ganar ese 33.33 más 37.50 más 42.86 más 50 dólares todo esto usted se lo va a ganar a través de 270 días así que hagamos la matemática a mí me costó 15 dólares vamos a llamarlo 22 dólares después de las transacciones después de los fees tal vez un poquito más vamos a decir que me costó solo 15 dólares lo que fue que me cobraron en SCAR para poder actualizar yo estaría duplicando mi inversión con tan solo sostener esta tierra de 2 estrellas ahora si gasto otros 15 dólares esos 15 dólares me van a producir 37.50 si gasto otros 15 dólares me gano 42.86 ahora que es la parte mala con esto es que recuerde que cada vez que usted va a actualizar su tierra este porcentaje de éxito va cayendo o sea que usted puede perder 15 dólares y no actualiza su tierra y yo he escuchado de gente que lo han hecho 2 o 3 veces y no pudieron actualizar pero como siempre eso tiene un lado bueno y un lado malo el lado malo es que nadie quiere perder dinero para una transacción que no fue exitosa pero al otro lado esto hace que sea mucho más difícil para que haya tierra actualizada en el juego y las personas que lleguen a tener tierra de 10 estrellas pues va a ser muy escas porque con el tiempo va a ser mucho más costoso para usted poder actualizar y va a haber gente que va a parar de hacerlo porque sigue fallando así que tiene como un ambiente de lotería que usted lo puede ver como bueno o malo en mi caso si yo pierdo mucho dinero tal vez va a ser malo especialmente tratando de actualizar mi Crystal Highline que me cuesta 25 dólares pero cuando este descuento termine me va a costar 50 dólares para poder actualizarlo ahora imagínense perder 50 dólares y no poder hacer este upgrade imagínense perderlo 2 o 3 veces es frustrante pero en el momento que usted si llega a tener una tierra de 10 estrellas te vas a sentir bien porque no mucha gente lo va a tener así que como te expliqué tiene sus beneficios pero también tiene sus partes malas déjeme saber que lo que usted opina sobre todo eso en los comentarios de abajo aquí ya yo le mostré a ustedes cómo actualizar su tierra los beneficios que le da a usted por poder hacerlo si tienes alguna pregunta sobre todo este proceso por favor déjeme saber en los comentarios de abajo espero hacer otro video en el futuro que ustedes pidieron hablando sobre todas las actualizaciones que han hecho en el juego el progreso que ellos tienen qué significa eso para el futuro de no solo este proyecto pero en el espacio de Playder o en el general si te gustó este video y quieres ver más contenido de Belhalla en el futuro por favor no se te olvide darle like suscríbete a nuestro canal y dale click a la campana para poder notificarte la próxima vez que le hacemos un video en la descripción de abajo te dejaré todos los enlaces importantes que usted necesita para poder hacer este proceso te dejaré enlace a la página que te lleva directamente a Metaverse y mucho más te quiero dar las gracias por quedarte hasta el final nosotros somos los inversionistas inteligentes y nos vemos en la próxima